A ver Jacqueline, y gracias a Jesucristo, gracias a Jesucristo, por haberme liberado, por haberme liberado, amén, amén, gracias Señor, sí, amén, amén, ¿cómo te sientes? Libre, libre, contenta, alegre, amén, paz, amén, más contentación cante, amén, 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 sí, verdaderamente contenta y alegre, sí, aleluya, amén, a ver, Señor, sí, hermana, tremendo, ¿no? Sí. ¿Tú te imaginas que había en ti esas cosas permitidas? Ni idea, ni idea, sí. Cuando estaba orando por ti, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Cómo? Cuando estaba yo orando por ti, ¿qué estaba pasando? Oh, sí. Sentí un calor bien fuerte, algo que me, como que me agarró y como que sacó todo eso, todo lo que usted estaba nombrando, uno tras otro, pero fue un calor tanto que, que estaba, esto no es, esto no es normal. Y fue así como vino, se lo llevó, se lo llevó, en, 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 en segundos. Amén. El reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos está aquí, se llevó toda esa cosa que está en ti, o de cosas del pasado, hay cosas ahí. Bueno, todo ya se fue. Amén. Bueno, aquí estamos en la Florida, mi hermana fue libre ahora, estamos aquí con el pastor, estamos aquí en inglés el pastor, esa iglesia es Shabbai, el Shabbai aquí en la Florida, aquí en Clearwater. Clearwater, ¿no? Clearwater. Clearwater, ok. Aquí estamos acá, baño aquí en la iglesia, ok. Digo una única, hermana. Gracias. Y felicidades por su libre estar más. Gracias, hermana. Aleluya. Aleluya.